Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper súper bien, bienvenidos a mi canal y en este vídeo te estaré enseñando paso a paso esta boina crochet muy bonita, muy hermosa en talla de niñas y en talla de adultos. La verdad es que está súper bonita, miren esta puntada preciosa que trabajamos, escaladita y en la parte de acá realizamos este elástico en punto de relieve. Esta que ven aquí es para la talla de adultos, pero en el transcurso del vídeo te daré las indicaciones para que lo hagas en talla de niñas. Bueno, ya estoy ansiosa por mostrarles, el paso a paso vamos a pasar a la lista de materiales. Muy bien amigos y amigas, para comenzar con el tutorial les quiero mostrar los principales materiales que vamos a ocupar para hacer esta boina. Como pueden ver tenemos esta lana que es súper bonita, es acrílico, dice que también es antialérgica y acá en la etiqueta nos dice que es para trabajar con un gancho de 3 milímetros. Sin embargo, yo voy a estar utilizando el gancho de 4.5 milímetros. Para hacer esta boina vamos a estar ocupando aproximadamente unos 80 gramos porque como es calada no vamos a necesitar tanto. Ok, entonces para comenzar con el paso a paso vamos a hacer nuestro nudo deslizado. Una vez que ya tenemos nuestro nudo deslizado vamos a hacer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Ok, una vez que ya tenemos las 5 cadenas me voy a posicionar aquí en el primer punto cadenita y voy a cerrar ese hoyito. O sea, voy a cerrar allí la cadenita. Este es nuestro anillo mágico. Ok, una vez que ya hemos cerrado nuestro anillo entonces vamos a levantar con 1, 2 cadenas, cogemos lazada y dentro del anillo vamos a hacer un punto alto. Así, lazada, volvemos a trabajar un punto alto, lazada, un punto alto y así vamos a hacer hasta tener 16 puntos altos. Listo, ya tenemos 16 puntos altos, ahora vamos a deslizar encima del primer punto alto. Ahora, vamos a hacer la vuelta 2, para eso vamos a levantar con 1 cadena y acá en este mismo espacio vamos a tejer un punto bajo, ok. Una vez que ya tenemos el punto bajo entonces vamos a hacer 1 cadena, 2, 3 cadenas, lazada, en el punto siguiente vamos a tejer allí un punto alto. Hacemos nuevamente 3 cadenas y en el punto siguiente vamos a tejer allí un punto bajo, y se tiene que ver algo así. Entonces, hacemos 3 cadenas, lazada, en el punto siguiente vamos a tejer allí un punto alto. Hacemos 3 cadenas y en el punto siguiente vamos a tejer allí un punto bajo, y esta será la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta, así que nos vemos aquí. Ok, amigos, ya tenemos aquí el último punto alto, aquí vamos a hacer 3 cadenas, y vamos a deslizar aquí en el punto bajo, que es el primer punto que hicimos en esta vuelta. Y así es como se ve la vuelta 2. Ok, amigos, para la vuelta 3 vamos a deslizar este punto, deslizamos este punto y este punto. Cuando llegamos aquí al punto alto, vamos a hacer 1 cadena, vamos a hacer 1 lazada, y donde está el punto alto, vamos a hacer allí 7 puntos altos. Ok, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 puntos altos. Ahora voy a hacer 1 cadena, 1 lazada, 1 lazada, y me voy a posicionar aquí, y aquí vuelvo a tejer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 puntos altos, ¿ya? Hago 1 cadena, 1 lazada, y me vengo para este punto de acá, el punto alto, y allí vuelvo a hacer 7 puntos altos, ¿ya? Ya saben que van a trabajar solamente donde están los puntos altos. Y así van a continuar por toda la vuelta y nos vemos aquí. Muy bien, amigos, ya vamos a terminar esta vuelta, hicimos 1 cadena aquí, ahora vamos a deslizar encima del primer punto. Y de esta manera ya tenemos nuestra vuelta 3 terminada. Ahora, para empezar con la vuelta 4, primero necesitamos deslizar 1 punto y 2 puntos, aquí voy a hacer unas 2 cadenas, voy a agarrar una lazada y en este punto voy a tejer 1 punto alto, ¿ok? Ahora voy a hacer 3 cadenas, y voy a hacer aquí, miren, en este espacio, aquí voy a tejer 1 punto bajo, voy a hacer 3 cadenas, 1 lazada, aquí hago 1 punto alto, 3 cadenas, y acá voy a hacer 1 punto bajo, aquí voy a hacer 1 punto bajo, aquí voy a hacer 1 punto bajo, 3 cadenas, y me voy a posicionar aquí, 1, 2, 3, aquí voy a hacer 1 punto alto. 1, 2, 3 cadenas, y me voy a posicionar aquí, 1, 2, 3, y aquí voy a hacer 1 punto bajo, ahora hago 3 cadenas, y en la separación de la cadena voy a tejer 1 punto alto, 1, 2, 3, me vengo para acá y voy a hacer 1 punto bajo. Miren, así, ustedes pueden ver lo que hicimos, y esto es lo que van a hacer por toda la vuelta y nos veríamos aquí. Bien amigos, para terminar con esta vuelta vamos a deslizar aquí, ok, pueden ver que hice 3 cadenas y ahora deslizamos aquí encima del primer punto. Y ya está, ya tenemos la vuelta 4 lista, ahora vamos con la vuelta 5, ok, para la vuelta 5 vamos entonces a posicionarnos aquí mismo, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 puntos altos, ya, cadena, lazada y me voy a posicionar aquí en el siguiente punto alto. Y ahí voy a hacer igualmente 7 puntos altos, si, vamos a hacer lo mismo que en la vuelta antepasada, que serían 7 puntos en cada punto alto. No vamos a trabajar en los puntos bajos, sino solamente donde está el punto alto, y así vamos a continuar y nos vemos aquí. Ok amigos y amigas, como pueden ver, ya terminamos esta vuelta, 1, 2, 3, 4, la vuelta 5, y así es como se ve. Ok, vamos con la vuelta 6 y con esta vuelta vamos a hacer un cambio en el caladito, fíjense. Vamos ahora a posicionarnos aquí en el tercer punto, 1, 2 y 3, aquí vamos a hacer un punto bajo, ok, un punto bajo. Ahora, vamos a levantar con 3 cadenas, 1 lazada, y aquí voy a tejer un punto alto, pero el punto alto lo voy a cerrar a la mitad. Voy a dejar allí, agarro lazada y me voy a posicionar aquí en el punto alto, no en la cadena, sino en el punto alto. Y allí voy a hacer nuevamente un punto alto, cierro la mitad, agarro lazada y acá voy a cerrar todo junto. Ahora, voy a hacer 3 cadenas y me voy a posicionar aquí en el tercer punto, miren, 1, 2, 3. En el cuarto, voy a hacer allí un punto bajo. Y esto es lo que vamos a hacer, vamos a repetir, 1, 2, 3 cadenas, cojo lazada, me vengo acá a este punto y aquí. Voy a hacer un punto, cierro la mitad, dejo allí, me paso al siguiente punto, cierro la mitad, dejo allí, agarro lazada y cierro todo. Levanto con 3 cadenas y me voy a posicionar aquí en el punto número 4. Y allí voy a hacer un punto bajo. Y así voy a continuar por toda la vuelta y nos vemos aquí. Ok, amigos, vamos a terminar esta vuelta. Aquí hice las 3 cadenas y voy a deslizar en donde está mi punto bajo, ¿ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer es deslizar estos puntos para posicionarme donde está este punto de aquí. Entonces, vamos deslizando, hago una cadena y acá voy a trabajar nuevamente 7 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ya? Entonces, agarro una cadena y me vengo acá al siguiente punto. En esta oportunidad voy a trabajar solamente en estos puntos 7 puntos altos, ¿sí? 7 en cada punto. Entonces, vamos a continuar y nos veríamos acá al final. Muy bien, amigos y amigas, como pueden darse cuenta, ya terminamos esta vuelta. Ahora vamos nuevamente con otra vuelta, pero en esta vuelta sí va a ser algo diferente, fíjense. Una vez que ya deslizamos aquí todos los puntos, necesitamos llegar aquí al centro, pues allí vamos a hacer un punto bajo. Una vez que ya tenemos el punto bajo, entonces ahora lo primero que necesitamos hacer es hacer 3 cadenas. Aquí vamos a hacer un punto bajo, 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 aquí vamos a hacer un punto bajo. De este, miren, nos pasamos al siguiente y cerramos. Tejemos ahora 3 cadenas y nos posicionamos aquí. Nuevamente, 1, 2, 3 cadenas, me posiciono aquí, en el siguiente y acá, cierro. Ahora hago 3 cadenas. Y aquí es donde vamos a hacer el cambio, esto es como un aumento, porque ya necesitamos hacer aumentos en esta vuelta. Vamos a contar aquí, 1, 2, allí vamos a hacer un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, aquí vamos a hacer un punto alto, 1, 2, 3, y aquí al costado vamos a hacer un punto bajo. ¿Sí? Miren lo que hicimos. Entonces, ahora vamos a hacer 3 cadenas y nos vamos a posicionar aquí y vamos a tejer el punto que tejimos aquí, en este de acá. 3 cadenas. Aquí hacemos un punto bajo, aquí hacemos un punto bajo, tenemos que hacer 2 puntos de este, miren, aquí hicimos 1, 2, hicimos el aumento y ahora vamos a hacer otro más. O sea, otro punto de este. Entonces serían 3 cadenas, aquí hacemos el punto. 1, 2, 3, y ahora vamos a hacer un aumento. Seguimos, 1, 2, 3, y aquí correspondería hacer el punto. Así. Y pues nada, si van a continuar, ya saben que van a hacer el aumento cada 2 puntadas de esta que están aquí. O sea, se tiene que ver algo así. A ver, miren, así. Muy bien, amigos, ya terminamos esta vuelta. Miren, aquí este fue el último puntito. Deslizamos aquí en el punto bajo. Y ahora vamos a deslizar también estos puntos que están aquí, porque necesitamos posicionarnos aquí, miren. Aquí podemos hacer una cadena y acá en este punto vamos a tejer 7 puntos altos. Ya tenemos 7 puntos altos, entonces ahora voy a hacer una cadena y voy ahora a trabajar aquí en este espacio 7 puntos altos nuevamente. Ya tenemos 7 puntos altos aquí también, hacemos la cadena y ahora corresponde trabajar aquí encima del punto alto. Así que esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta. Cabe decir que, bueno, aquí también son 7 puntos altos. Así que vamos a continuar y nos vemos acá al final. Bien, amigos, terminamos con esta vuelta. Ahora vamos con la siguiente vuelta. En esta vuelta así vamos a trabajar como en las vueltas anteriores. Que sería, primero necesitamos deslizar estos puntos, aquí en este hacemos un punto bajo, hacemos 3 cadenas, aquí hacemos el punto, cerramos a la mitad, nos pasamos al siguiente a la mitad y así cerramos todo. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aquí en el punto número 4 hacemos un punto bajo y esto es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. Ya no vamos a hacer aumentos, ¿ok? Luego que terminen esta vuelta van a hacer nuevamente otra vuelta de puntos altos, ¿sí? Ya saben cómo es, ¿no? Solamente trabajando en estos puntos, ¿ya? Ok, amigos y amigas, ya terminamos las dos vueltas que les dije. Y también ya tenemos la medida de la base, ahora queda hacer disminuciones para que vaya agarrando la forma de boina. Pero antes les quiero mostrar cuánto mide esta base. Tiene aproximadamente 32 centímetros para niños, para la talla de niñas, ustedes van a tejer solamente hasta tener 25 centímetros, de 25 a 26, no más porque si no les va a quedar grande. Y para talla de adultos, bueno, serían 32 y 33, por allí, ¿ya? Entonces ya saben. Ahora, para hacer las disminuciones va a ser súper, súper fácil. Presten atención. Vamos aquí a hacer una cadena y en este primer espacio vamos a hacer la primera disminución. Sacamos 2, nos pasamos al siguiente espacio, sacamos 2 y aquí cerramos. La siguiente va a ser una disminución igual, sacamos 2, nos pasamos al siguiente espacio, sacamos 2 y aquí cerramos. Repetimos. Sacamos 2, nos pasamos al siguiente, sacamos 2 y cerramos. Y esto es lo que vamos a hacer por cada uno de los espacios. Vamos a hacer puras disminuciones. Ya, entonces, vamos a continuar y nos vemos al final de esa vuelta. Muy bien, amigos y amigas, como pueden ver, ya terminamos esta vuelta con disminución y fíjense cómo ha cerrado. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer el elástico de la boina. Para hacer el elástico es súper fácil, fíjense. Van a levantar con 2 cadenas, lazada y el primer punto o la primera disminución que ven allí, la van a hacer en relieve por delante. La siguiente disminución en relieve por detrás. Y así van a ir trabajando, relieve por delante, relieve por detrás. De esta manera se va a formar el elástico. Y así van a continuar, ¿ok? Cuando lleguen aquí, deslizan encima del primer punto y van a repetir otra vuelta igual. Donde están los relieves por delante hacen uno igual y donde están por detrás hacen uno igual. Y así van a seguir vuelta tras vuelta hasta tener de 3 a 4 vueltas. Todavía no sé exactamente cuántas, si son 5, no sé, así que yo prefiero avanzar y ya les digo cuántas vueltas hice. Así que vamos a continuar. Perfecto, amigos y amigas. Ya hemos avanzado con las vueltas del elástico. Pueden darse cuenta que realizamos un total de 4 vueltas. Y así es como se ve. Ya he cortado la hebra, entonces lo que voy a hacer es que voy acá a esconder con la aguja lanera. O sea, voy a enhebrar y voy a esconder por dentro del tejido para que me quede bien escondidita. Y no se nos vaya a soltar. Una vez que ya está bien escondidita, entonces vamos a sacar. Y pues bueno, ya así es como quedaría entonces la boina. Está súper bonita, súper bella. La verdad es que me encanta el resultado. Y bueno, este ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tejiendo la boina. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. Comparte este video, dale me gusta, comenta por favor. Y pues bueno, nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chao.